El compañero Omar Chayri es muy generoso y sincero. Si un compañero necesita ayuda, él me ayuda rápidamente. Es mi mejor amigo. De verdad es un buen amigo, es una persona y es muy gracioso. En clase es una casa, te gustan los niños callados. Es una buena persona, es una buena amiga y es muy gracioso. Este es Ashra y es un buen amigo, muy callado y amado. ¡Gracias! ¡Gracias!